No soy mucho a hablar del arbitraje yo, en el momento del partido sí, no me gusta, nunca falto el respeto a ningún árbitro, todos los árbitros lo saben, pero el perder tiempo de la manera que lo hicieron y no es que reproche a los jugadores del otro equipo, con los cuales respeto bastante, pero no es bueno hermano, nosotros vamos a jugar a otro lado y nos tiran 10 minutos de adición, ya, aquí a nosotros nos tiraron 6 minutos de adición, han perdido aproximadamente entre 8 a 10 minutos, entre los 6 minutos que dieron de adición, 5 minutos estuvieron haciendo tiempo, la pelea con el Ayman, el Ayman se presta para eso, entonces no da, no da, frustra, enoja y perjudica a un equipo que está buscando una victoria. Generalmente se habla del arbitraje, no solamente esto, en el tema de jugadores, cuerpos técnicos y estas, cuando se empata se pierde, cuando se gana pasan por alto muchas cosas, ¿crees que este factor de pérdida de tiempo, que es a nivel general, debe desaparecer definitivamente? Porque, si bien es cierto, hoy, tranquilamente 10 o 12 minutos eran los mínimos para adicionar, pero no sé, y estos jugadores entran en todos los partidos. Pero es lógico, o sea, es sencillo, ¿no? No se va a inventar la pólvora aquí, o sea, tenés un cuarto árbitro, que está haciendo los minutos que perdés, avisarle a tu primer árbitro, a tu Ayman, cuánto se ha perdido y adicionar lo que es, hermano, nada más. No tenés que adicionar 14, 13, por decir, de que van a ir a Oriente, están del local, démosle más minutos, no. Adicionar lo correcto, no que adiciona lo que le da la gana prácticamente, de verdad, ¿no? Esa es la molestia. Si se perdieron 12 minutos, 12 minutos, dalo. Si dentro de los 12 se tiran al piso 8, que se jueguen otra vez, pues, hermano. Si hay un trabajo que haces, toda la semana lo haces el trabajo. Los chicos se sacan la mugre trabajando, llegan al partido, entran a la cancha con la convicción de que pueden ganar, y en el último minuto lo puede ganar, pero estas cosas a veces te perjudican, de verdad. Y no es llorar, hermano. Aquí nadie llora por eso, pero seamos correctos en todos los lugares. Así como usted dice, en La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, en Chukisaca, donde se juegue, que se den los minutos que corresponden, porque ustedes la escuchan esta queja todos los partidos. ¿Me entienden? Entonces, que seamos correctos en ese tema. ¡Gracias!